Fútbol Espasión, Top Espasión nos presenta las jugadas top de este compromiso dirigido en el estadio del Teniente de Rancagua por José Cabero. Muchos goles, minuto 18 Donald. Como anticipamos Alejandro, iba a ser un partido de muchos goles y es probable que llegue tipo 1 y media de la mañana a Santiago, pero aquí están las acciones que van a derivar en gol. Partiendo por esto de Alexandra Ravena, que jugó un muy buen primer tiempo, se diluyó en el segundo, pero que apareció de manera fantástica para meterle la derecha a esa pelota que se arma por aquel sector, con Isla, con Pinares, pero sobre todo con Disanto, que está fantástico para habilitar una vez más al Guaso, que mira a Ravena solitario, que le entra con mucha violencia. Fue, en el partido anterior fue muy parecido a lo de Mena, pero era una pelota detenida, esta vez Católica arma la acción y pone en juego a Ravena, descuidado, quien entra de inmediato para definir. Minuto 23. Hubo muchos correnes en este partido y muy bien aprovechados, como vamos a ver, este es el primero, ese Ampuero, el que gana en el pivoteo y es Cajelmajer, el que aparece en la boca del arco con oportunismo. Los dos goles del defensa central de Católica hoy día son allí, encima de Rigamonti, y son, te diría yo, fruto de no solo la buena ubicación, sino que además la rapidez, el instinto para aprovechar la instancia. Cajelmajer y su primer festejo en este partido que tuvo tantos goles. Son gol de 9, Aldo, de goleador. Va a venir la reacción de un palestino que no se rindió nunca, que no bajó jamás los brazos. Tal vez después del 5-2, pero que buscó a través de, primero este remate de Salas, a quien una vez más queremos hacer el reconocimiento, sin Salas, sin Bartichotto y sin Benítez, lo de palestino había sido complicado en fechas anteriores. Lo recuperaron más allá de los problemas que ha tenido en su zona costal. Aquí está el remate de Dávila, otro que hizo un gran, gran primer tiempo, y es el travesaño el que esta vez viene a salvar a Matías Ditur. Ojo con un palestino que comete tantos errores en este encuentro. Este es el más evidente, en una salida donde se complican Bisam y Farías. Farías estaba como libero en ese primer tiempo, con tres al fondo estaba jugando el cuadro de Colonia. Sencillamente le regalan el balón a un Sanpedri que, en estas circunstancias, sencillamente no perdona. Mérito en todo caso, Aldo, también de Rovira, que logra meter el pase ahí. Que es el que va a presionar, pero fíjate el pase de Morondanga que da Bisam para Farías, y es allí donde roba Rovira, habilita a Sanpedri y este sin mayores inconvenientes. Estira las cifras, un 3 a 0 que era merecido por la contundencia de la Católica, que no perdonó, que fue y que consagró su superioridad, pero que sencillamente se va a enredar cuando, sobre el final del primer período, y tras pivoteo del mismo Salas, va a aparecer Suárez, Cristian Suárez, sobre el segundo poste, muy descuidado, porque Cajelmajer, que lo tenía que tomar, definitivamente lo deja ir, y es allí donde Suárez anota la cifra del descuento, que le da un aire al palestino para el inicio del segundo tiempo. Y parecía que podía, porque el ingreso de Carrasco definitivamente complica el fondo cruzado. Miren la cantidad de dificultades que tienen para salir los defensores cruzados. El que está caído es Cornejo, ¿ya? Ese despeje de... De isla. De isla, que no logra alejar el balón, y es el mismo Cornejo, que sorpresivamente se levanta, está junto al poste, y no solo es el que remata primero, sino que además es el que le pone la pelota a Carrasco para el 3-2 que alentaba las esperanzas de Palestina. Ahí está Cornejo ya recuperado, ahí está Carrasco, en solitario, y ahí está la retaguardia de Católica, que se había visto imposibilitada de alejar esa pelota, y que sufre con este 3-2. Fueron momentos de incertidumbre los que tuvo Católica, que luego aclararía con la jugada siguiente. Son largos, largos minutos en que Palestino tiene el balón, en que Palestino tiene la pelota, pero las chambonadas otra vez. No logran sacar el balón, el pase hacia atrás complica a todo el mundo, y finalmente esto es mala suerte. Esto ya no es error, es mala suerte, porque San Pedri que buscaba definir... Estrella la pelota contra el poste, Enric Amonti no puede. Pizama que la había embarrado en el primer balón, llega a cubrir, pero la mala suerte de Suárez, que pretendía rechazar el balón, y que termina consagrando el 4-2 para Católica, que le permite manejar, con más tranquilidad, pero no exento de dificultades, un trámite donde el cuadro de Colonia imponía sus condiciones. Y parecía que se iban a ir así, hasta que, ya en el tiempo adicional, la habilitación es muy buena para San Pedri, San Pedri que está en esta campaña goleadora, por convertirse en el goleador histórico del UC, define más allá que tenía bien ubicado Cajelmacher, y a Tapia, el balón que da el León, y aquí es donde aparece Cajelmacher para darle con el abdomen. A altura del ombligo le da el balón. Sí, señor. Pudo venir uno más de Católica, pero habría sido ya demasiado injusta la goleada, en contra de un palestino que batalló con lo que pudo, y que pagó caros los errores tácticos y los errores individuales dentro del terreno. Fútbol Espasión, Top Espasión nos presentó las jugadas top del encuentro.